y están amigos de youtube estamos que un nuevo vídeo por mi canal la verdad que estamos aquí estoy aquí y la verdad que tenía una sorpresita no el oro eso no es un nivel de importancia al oro lo que quería mostrarles cuidadito picarón picarón lo que quería mostrarles es que en anterior gameplay y la verdad que yo estaba en arena 7 si mal no se recuerdan y bueno pues aquí va la sorpresita ok ahora sí arena 8 así es he subido arena 8 yo ni me lo esperaba pero he subido arena 8 también he logrado mi primera victoria aquí en arena 8 y bueno pues la verdad que está muy chulísimo además y bueno además tenía otra sorpresita para mostrarles que era bueno que era bueno he conseguido mi primera carta de esta arena que es el spirit de yellow pero yo le digo el chip de yellow y bueno además hay otra sorpresita que quería mostrarles aquí está mi primera legendaria así es la he conseguido en un cofre de coronas si es que no me creen pues aquí se los muestro vamos a ir a imágenes y bueno ok 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 aquí ok ok no está ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Aquí está Ok Aquí está Como lo pueden ver Como lo pueden ver, ahí está Bueno, pues Aquí está el cementerio Bueno, la verdad que primero me tocó 414 de oro Después me tocó 3 gemas Yo dije, no, no me va a tocar ni nada bueno Bueno, después me tocó El trío monjeteras Después los duendes con lanza Ahí sí ya me empecé Medio que a Medio que a sorprender Y después me tocó El tornado y yo como que Oh my god Y después el cementerio El cementerio Y luego como que De verdad no sabía qué decir cuando me tocó El cementerio Era mi primera legendaria No sabía qué decir Pero bueno Ya se lo he mostrado Y nada más Entonces Eso ha sido todo Y nos vemos hasta el próximo video Adiós Adiós